Dos almas Dos almas que en el mundo había unido Dios Dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida como jamás se vio Un día en el camino se cruzaron nuestras almas Surgió una sombra de odio que nos separó a los dos Y desde aquel instante mejor fuera a morir Ni cerca ni distante podremos ya vivir Ay, ay, ay ¡Gracias! Un día en el camino se cruzaron nuestras almas Surgió una sombra de odio que nos separó a los dos Y desde aquel instante mejor fuera a morir Ni cerca ni distante podremos ya vivir Ni cerca ni distante podremos ya vivir Ni cerca ni distante podremos ya vivir Ni e individue Ni clara de odio que nada Ni DJŋ